¡Suscríbete al canal! 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 El templo de Tir, ese es nuestro destino. Mi mía, ¿hay alguna forma de traer de vuelta a Brock? Cidre lo hizo una vez. Quizás podamos descubrir cómo volver a hacerlo. Me temo que no, hermanito. Cuando un alma a la que le falta su fulvia, su dirección, como la de Brock, abandona su forma corpórea. Bueno, no puede llegar hasta el Lago de las Almas. No solo está muerta, sino que le negaron la vida después de la muerte. Ya no hay forma de traerla de vuelta. Realmente se fue. Atreus, si hubiera algo que pudiéramos hacer, te juro que lo estaríamos haciendo. Lo sé. Fui estúpido al tener esperanzas desde un principio. Te extraño cuando era agua. Siento como si quisiera subirme a un bote y solo navegar lejos de aquí. Lejos de todo. No puedes alejarte de tus errores. Es imposible olvidarlos. Lo intenté. Sí, te seguirán sin importar a dónde vayas, hermanito. Si vas a navegar, que sea hacia algún lugar. El elevador al final del puente aún debería funcionar. Podemos subir al templo en él. Ahora no es el momento de explorar, hermanito. Latula amable. No es el momento de explorar. Atreus, ¿por qué estás tan seguro de que Sildry todavía estará aquí? Es donde él y Brock se reunieron. Reforjar algo que se rompió. Lo estará. ¿Sildry? ¿Sildry? No, lo siento mucho. No quiero oírlo. No sabes lo que significa, perdón. No vamos a dejar que Odín se salga de la suya. ¿Te refieres al Odín que invitaste a mi hogar? Nos tomó por tontos. Pero algunos de nosotros fuimos más tontos que otros, ¿no? Te di todo. Mis habilidades. Mi amistad. Mi hogar. Mis secretos. Mis tesoros. Y solo seguiste tomando. ¿Y ahora qué tengo? Ni siquiera mi familia. ¿Quieres pedir perdón? Así es como se ve el perdón. Yo... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? No hay ninguno nosotros. Solo estás tú. Sin importar el costo. Lo que puedes hacer es... Largarte a la mierda de mi vista. Vamos, Atreus. Déjalo en base. Llora como lo desees. Yo pensé que también éramos su familia. Lo éramos. No hay forma de hacer dinero. No, pero sé que me sentiré mejor cuando llevemos a Odín frente a la justicia. Justicia. No buscamos justicia. Buscamos venganza. Cada camino por el que ando, lleva a la venganza. ¿Quizás usas todo lo que nos queda? Debemos volver con Freya. Cuando volvamos... Estaremos. Iremos a la guerra. Sí. Tiene que llegar a eso. Cuando estábamos en Espartalheim. Buscando a Tyr. Esto no es lo que quería. No me refería a esto. No si significa perder a Brock. Lo sabemos, Atreus. Lo sabemos. Realmente le quitamos todo a Sindri. No te tomes a pecho las palabras que se dicen con dolor, Atreus. No importa qué tan certeras parezcan. Sé que deberíamos ir a ver a Freya. Pero no me molestaría... ...quedarme aquí en Nifar. Por un rato. Sí. Algunas últimas aventuras para olvidarnos del Espartalheim. Bueno... Todo. Cuadra. Tampoco en Nifar. Seguimos. 설beYON. ¿Estamos siquiera seguros de que Fella seguirá en la casa? No veo por qué no. La entrada de la puerta trasera de Odín también era su salida. Sin el maldito cuervo escondiéndose en el armario, la casa debe ser segura. Y no dará la espalda a sus aliados en su venganza. Sí, se trata solo de venganza ahora. Ya no hay más Tyr falso para retorcer nuestras mentes. ¡Qué burla hizo del deseo de Tyr por alcanzar la paz! ¡Y del mío! Volviste. ¿Estás con nosotros? Bien, es hora. Me atrevo a preguntar, ¿hora de qué? Hora de unir a los reinos en contra de Odín, de una vez por todas. Tyr intentó unir a los reinos, el verdadero Tyr. Todos lo amaban, e incluso él falló. No podemos fallar ahora, o nadie más podrá intentarlo. Es el Ragnarok. Y Odín ya escuchó todos los malditos planes que tenemos. Sí, perdimos el elemento sorpresa. Además, solo tenemos una forma de llegar a Asgard, y no es útil. En Galahorn. Significa que entramos desde el templo de Tyr, aquí. El muro de Asgard está aquí. El anfitrión de Odín de los Einharjar protegerá el espacio entre medio. Lo que significa que necesitamos un ejército propio. Todos los que respondan el llamado. Número que Odín no podrá prever. Y eso solo para alcanzar el muro. Para romperlo debemos hallar a Surtr. Ratatosker pudo conseguir esto. Iremos nosotros tres. Sé dónde mirar. Espectacular. Aliados, entonces, ¿a quién podremos conseguir? Intentaré reclutar en Helheim, al ejército de los muertos. Yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. ¿Solo así? ¿Unir a los elfos tras siglos de guerra? Bueno, les ha ayudado mucho en Alfheim. ¿Y tú? ¿A Vanaheim? Sí. A encontrar a Sigrun. Y a reunir a las Valkirias libres. Midgard no tiene ejército. Ni Niflheim, ni Jotunheim. Eso deja solo a Svartalfheim. Iré a Svartalfheim. ¿Sindri? ¿Estás seguro? Dije que iría. Que así sea. Buena suerte a todos. Vamos a Muspelheim a encontrar al último gigante de fuego. Casi envidio la misión imposible de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¿Dices que sabes dónde buscar a Sorthor? Sí. Descubrí los secretos en su santuario cuando estaba en Muspelheim con Thor. ¿Thor? No te preocupes. No me vio entrar. Esa no era mi preocupación. Mira, cuando oyemos a Sorthor, debemos convencerlo de combinarse con su esposa, sin mara. ¿Combinarse? Sí. Cuando ambos se... Unan, crearán un enorme monstruo que destruirá a Asgard. Ah, vaya. Perdón. Tengo algunas dudas sobre las negociaciones con Hrasbelger en Helheim. Quizás esté más abierta al diálogo si habla con un miembro de... Ah, los muertos. Mimir, te necesitan. Ah, ¿la muerte es una habilidad ahora? Supongo que estos dos no sobrevivirían sin mí. Hermano, si no te importa. Muy bien. Muchas gracias. Nos reuniremos contigo después. Oye, creo que puedo ver la forja de Sorthor a la distancia. La esposa de Sorthor. ¿Dónde está? Vení, Penfrey. Creo. ¡Cuidado! ¡He visto cada ataque! Me pregunto si vieron la profecía y decidieron aislarse en sus reinos natales para combatirla. Es comprensible. Con suerte entenderán el por qué debe ocurrir el Ragnarok ahora. Oye, esa es la otra mitad de la semilla murca en la que hallamos. Llevémosla a un acceso místico. Quizás nos lleve a las pruebas de combate de Sorthor. Mira, allí. ¡Adiós! 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 ¡Viva el prosciero! ¿Existe la palabra valprosciar? ¡Quieta! ¡Quieta! Creo que la porca debe estar pasando esta catarata de lava. ¿Conoces esto? Una corazonada. Cuando estuve aquí antes, tuve un buen presentimiento de la disposición. Necesitamos prepararnos para Sorter, en caso de que no quiera ayudarnos. Prepararnos. La profecía dice que Sinmara y él se unen, pero quién sabe qué opinarán al respecto ahora. Intentarás someter a la fuerza a estos seres primordiales. Pues, no lo sé. No podemos ganar esta guerra sin ella ni él, ¿cierto? Tenemos que estar cerca. Puedes escuchar la porca. ¡No! Ya. ¡Suscríbete! 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 Supongo que las flechas de ello no servirán Aún así no funciona ¡Suscríbete! 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 ...suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así no tarda! The Falcons Parece que no es vulnerable a las flechas sello. Hay algo adelante. Prepárate. Estuvo con Dugman. ¡Vistente a atacar cuando brille! ¡Está bien! ¡Legó el momento! ¡Se atorbió! ¡Los manantiales es nuestra oportunidad! ¡Un buen momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás en llamas! ¡Pero seguro ya lo sabrías! ¡Ya murió! ¡Los manantiales es nuestra oportunidad! ¡Está mucho más débil ahora! ¡Buen trabajo! ¡Estoy muy sudado! ¡Encontremos a Sotter! ¡Tiene que ser él! ¡Preguntaremos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Sotter! ¡Suscríbete al canal! ¡Váyanse! ¿Qué acaba de suceder? Oye, eso no fue... ¡Lidimos con ellos primero! ¿Eres otro más? ¡Concéntrate! ¡Es el guardián de este reino! ¡Tiene derecho a defenderlo! ¡El antiguo está atordido! ¡Aprovecha ahora! ¡Estás en llamas! Pero... ¡Sacuro ya lo sabías! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¡Rampo izquierdo! ¡No! 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 ¡Muida por la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No los ayudaré ¿Quién eres? A quien buscas Lo que queda de él ¿Por qué no ayudarás? Solo... No quiero Explícate Moriremos Claro ¿Por qué tienes tanto por qué vivir? Yo no Ella ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Te mantienes alejado de Sinmara para... Sentarte aquí y morir? Al menos si te unes a ella Estarán juntos de nuevo Estamos juntos Tengo su corazón Ella tiene el mío No es mucho Pero es suficiente Pero ni siquiera estás... ¿Alguna vez estuviste enamorado? Es bastante lindo Entonces Odín triunfará Y todos los reinos Excepto Asgard Caerán Sí Deben morir Es cierto Pero no la sacrificaré como... Lo harías con él Lo siento Vamos Espera Esas espadas ¿Puedo verlas? Sí Hay fuego primordial en ellas No son de estas tierras No debería importar Sí Podría funcionar ¿Qué cosa? Ponlas Aquí Y me convertiré En su monstruo Pero no quiero que ella esté Involucrada Pero la profecía dice que deben combinarse ¿Y funcionará? ¿Qué motivos tengo para vivir? Aquí no Sígueme ¿A dónde vamos? Al inicio del mundo ¿Del cuál está? Donde Niflheim y Muspelheim se unen Donde los primeros reinos comenzaron su existencia No podrás pasar por esto ¿Ah? Ah, Sorter Aún soy yo Mejor que caminar ¿Qué nos espera En el inicio del mundo? Magia Cosas primordiales Con eso Tus espadas y tu corazón Estaremos bien Me haré Grande Destruiré cosas Les gustará ¿Pero qué pasará cuando cambies? No sé Dejaré de ser yo Pero como tú O, ahm El futuro nuevo tú Sabrá cuándo atacarás ¿Conseguiste el cuerno? No Sí Entonces estamos bien Bueno Aquí está El inicio del mundo ¿Qué? Belleza Los veré del otro lado Eso parece muy fácil Odin sabe que tenemos el Galhorn Sabe que tienes la máscara Tras matar a Brock Sabe que buscaríamos a Sorter Para iniciar esta guerra ¿Pero qué otra opción tenemos? Nada Lo sabe eso también Ya llegamos Quede sin Mara ¿Deberíamos al menos decirle? No La lastimaría demasiado ¿Incluso más que saber lo que te ocurrió? A veces Amar a alguien se trata de escoger El menor De los dolores Eso no tiene ningún sentido Prométeme Que te mantendrás lejos de ella Tienes nuestra palabra Sorter Apuñalarte con las espadas Será suficiente para crear este nuevo tú El corazón de Sin Mara es frío Hermosamente frío Tu papá Ahora tiene mi fuego En esas espadas Si el suficiente fuego mío Y del inicio Alcanzan lo suficiente de ella Debería funcionar Bien Ven aquí ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Mueve it there! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos! Ahora... viene la puerta realmente dolorosa. Mi fuego... su corazón. Combínalos... y obtendrás el Ragnarok. Es hora. No! Ha ha ha... ¡No ha ha! ... . ¿Cuánto crees que tardé esto? ¡Odin debe haberlos enviado! ¡Mamparte! ¡Istos lupies! ¡Istos lupies! ¡Ataque ahora! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Padre, por qué no bloquea? ¡Gracias! ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡Ataque ahora! ¡No! ¡No! ¡Lanzamos, vaca, ¡as quedamos! ¡Es un hombre! ¡Fuele, ¡pame y despoto! ¡Me he querido! ¡Necesito ayuda! ¡Necesitamos una mano ahora mismo! ¡Listo! ¡Atreus! ¡Ayuda! ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Engínalo! ¡Entrégate! ¡Supréndete! ¡Ya! ¡Muévete, podres! ¡Muévete! ¡Gracias! ¡Muévete! ¡nośćle! ¡Engínalo! 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 ¡ utilizing un nose de agua a patella en el final del desempe�legio! ¡Engínalo! ¡Gracias! ¡Inupe! ¡Donde ahí! ¡Dendró! ¡Dendró! ¡Entrégate! ¡Bando de nuevo! ¡Darás una fuerza organizada! ¡Es un golpe! ¡Dado derecho! ¡Vale! ¡Debástate! ¡Es un golpe! ¡Es un golpe! ¡Atreos! ¡Madre! ¡Fa ayuda! ¡Entrégate! ¡Gracias! 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 ¡Pena mía, hermana! ¡Fa! ¡Valte! ¡Levástate! ¡Muele! ¡Aora! ¡Adiós! ¡Déjalo en paz! ¡No! ¿Funcionó? ¡Surtur! ¿Estás ahí? ¡Yo soy... ¡Mol! ¿Vos ayudarás a atacar a Asgard? Aguardo la llamada. ¡Genial! ¿Escuchas eso? Solo debemos llamarlo con Galahorn cuando estemos listos. Regresemos a Muspelheim. Podemos usar el acceso místico de allá atrás. ¿Funcionó? No puedo creerlo. Tenemos al Ragnarok de nuestro lado. El plan de Surtur... ¿Funcionó? O sea, las Valkyrias eran un pequeño contratiempo, pero apuesto a que Odín ya está preocupado. Sabe que vamos por él. ¡Piénsalo! Vamos a aparecer en Asgard y vendrá el Ragnarok y destruirá todo. Odín no tendrá oportunidad. ¡Vamos a ganar! Groa tenía razón. Groa no pudo predecir lo que íbamos a tener que sacrificar a cambio. Quizás solo podía ver las cosas grandes. Debe hacerlo. La fuerza de Ragnarok crece. Oye, revisa ese acantilado. El terremoto debió sacudir el lugar como para crear una saliente. ¡Más fuerzas de Odín! Terminando el trabajo que sus Valkyrias empezaron. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Qué le haces! ¡Qué le haces! Viene tu jugo de Valkyrias encima. ¡Cuidado! ¡Intenta! ¡Agárrate! Vendrán más. Debemos salir de aquí. Por aquí arriba, padre. Podemos trepar de vuelta hacia la puerta. Entonces, peleaste en muchas guerras, ¿no? Nunca tuviste algo como el Ragnarok de tu lado. Lo hice. Y la criatura no garantiza nuestra victoria. Bien. Otro terremoto. Todo este lugar se va a derrumbar si siguen pasando. ¡Más acá! Cuidado, detrás de mí. ¡Miren por el lado izquierdo! ¡Miren por el lado izquierdo! ¡Miren por el lado izquierdo! ¡Miren! ¡Vamos! Estás callado. Quiero decir, siempre estás callado, pero... Esto se siente diferente. Esperaba que mis días de batallas incesantes hubieran terminado. Esperaba... Nunca ver a mi hijo ir a una guerra. ¡Deberíamos destruir su escudo! ¡Hombre! ¡Esos tipos no se rinden! ¡El Ragnarok está aquí! ¡Ellos saben lo que significa para Asgard! ¡DETRÁS DE TI! ¡DETRÁS DE TI! Tenemos que irnos antes de que aparezca algo más. Cuando estés listo, la puerta está a través de la critter en las rocas. Padre, sé que hacemos lo correcto. El Ragnarok tiene que pasar. El precio que pagamos nosotros y los demás por esta guerra es alto. Y solo será más alto. Valdrá la pena. Oh, ¡Gaté! ¡Losmedim! ¡Gaj! ¡Deberíamos descenso! ¡Vamos! ¡O suffered! ¡Gaj me Saviera! ¡Dios, hermanos! hermanos cómo fue y si mi utilidad para cierta historia se terminó ragnarok espera nuestra llamada y también los ejércitos de hell principalmente gracias a mí parece que al fin está por llegar la guerra a dónde vamos ahora hermano tenemos tiempo hasta que nos esperen en el templo esta podría ser nuestra última oportunidad padre hay algo que quieras terminar mi mierda que más sabe sobre la máscara sólo que era la gran pasión de la vida de odin cruzó el océano ardiente de ágil hacia el corazón de la matrona silenciosa para encontrarlo perdió toda su tripulación pero según nos cuenta valió la pena toda esa sangre y mucho más realmente tiene que hablar contigo oye tenia un presentimiento de que vendrías por aquí sabes que todos están reuniendo en midgard verdes oigan solo quería que supieran que si necesitan algo estaré cerca ya sea aquí o bueno sí está bien alguna vez descubriste que le molestaba a jelka olió algo y simplemente se fue corriendo no 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 Bueno, llegó el momento El principio del final El final de Odin Y después de eso, un nuevo comienzo para el resto Atreus Ya sé No puedo esperar a ver cómo todos los reinos al fin le hacen frente a él Los elfos, enanos e incluso el mismísimo Gel ¿Estás tan seguro de que se unirán? Deben hacerlo Después de todo lo que han pasado Deben hacerlo ¿O no? ¿Hay algo que quieras hacer en Nidhar? Ya sabes Mientras aún podemos Freya y los demás siguen organizando los preparativos del ataque Así que hay tiempo Pues bien, parece que las cosas salieron muy bien en Mospelheim Digo ¿Probablemente? Sorter no quería que Sinmara se involucrara Para que no se combinaran para formar la bestia del Ragnar Todos los ejércitos están probablemente reunidos en sus reinos Esperando que volvemos Galahorn Supongo que esperaba ver a algunos de ellos aquí Cuando las torres de los reinos se abran a la vez Veremos muchos Odin no podrá creer lo que le espera No Odin tuvo siglos para prepararse para esto Sin importar la decepción de Groa Escuchó la verdad como tía No lo subestimes Emocionante discurso, hermano Muy inspirador Vaya, las Valkirias se ven diferentes Hola Gildis Vini me informó de tu éxito Hemos estado planeando como corresponde Bueno ¿Qué sería el Ragnarok sin el Ragnarok? ¿Quién más aceptó unirse? Veo a las Valkirias Mejor que eso Resucitaron de forma física y pura Gracias a una buena cantidad de magia, Vanir Ahora son doncellas escuderas Bien ¿Y tu hermano? Cumplió Los elfos hicieron una tregua para unirse en contra de Asgard Eso nos da una ventaja por aire Y con el ejército de Hel como vanguardia ¿Qué hay de Sindri? ¿Lucharán los enanos? No tenemos noticias suyas Pero todavía hay tiempo Y creo que tenemos lo que necesitamos Para liberarle el camino a la bestia del Ragnarok Bien, si lo dices de ese modo ¿Por qué preocuparse? Sigrun Qué bueno verte tan... Viva Sí No era yo misma la última vez que nos vimos Me alegra que estés a salvo Mi reina Las doncellas escuderas estarán repartidas entre las fuerzas que emergen desde de Alphheim, Helheim y de aquí de Midgard Estamos listas Kratos, Atreus, Memir Con su permiso Ah, adiós entonces Freya, ya decidiste nuestro camino fuera de Asgard Si las torres son la entrada Entonces deberían ser la salida ¿Y si no es así? Bueno, sabemos cuáles son los riesgos A nuestro plan solo le falta una cosa Un líder Tú tendrás ese honor Te ganaste el derecho a hacerlo Y el respeto de tus tropas Y has enfrentado antes a este enemigo Llevé a su ejército invasor a un impase Esta es nuestra invasión Un asedio a su terreno Quiero a nuestros generales de guerra más experimentados en el campo No me interesan los honores, las profecías o los campeones Debemos ganar como sea Freya Sé lo que estoy pidiendo Solo, consúltalo con la almohada, ¿sí? Aquí estamos Kratos, tu carpa está a la derecha Atreus, la tuya a la izquierda ¿La mía? Un joven guerrero necesita su propio espacio, ¿no? Sí Vaya Gracias Piensa en lo que estuvimos hablando Mañana cuéntame lo que decidiste Disculpen ¿Puedo tener un momento conmigo? No sé qué pasará mañana, pero Si esta es nuestra última noche Quisiera pasarla sintiendo algo más que odio ¿Me contarías una última historia tonta? No hay nada que quiera más Excepto quizás un baile Aunque quizás haya olvidado los pasos Con todo respeto, amor No cuento historias tontas Solo cuentas historias tontas Jamás podría discutir contigo Quiero ponerlo en un momento conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Debes acallar tu mente. No puedo. Entonces te contaré una historia. Si me quedo dormido, ¿prometes terminar la mañana? Por supuesto. Ahora, cierra los ojos. Había una vez un viejo que cortaba madera para su aldea. Cada tarde él cargaba los troncos en la espalda y se los entregaba a su gente. Pero los troncos eran pesados y con el tiempo se volvió cada vez más débil. Y un día dejó caer los troncos porque ya no podía soportar el peso. Y él llamó a la muerte para que lo fuera a buscar. Y cuando la muerte llegó, él... ... 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 cosas. Me alegra que te prepares conmigo. ¿Estás callado? No tengo nada que decir. Bueno, igual di algo. Disfruto escuchar tu voz. ¿Una pira funeraria? Yo hubiese elegido otra cosa. En mi tierra sepultamos a los nuestros. ¿Me apresarías en la tierra por toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cuerpo putrefacto te traería consuelo. Una vez intentaste hacerte cargo de tu fin, ¿cierto? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí, pero no el propósito. Te preparas para un futuro distante. Aún nos queda mucho tiempo. Deseo un mejor futuro. Que exista sin mí, sin importar cuándo. Para ti y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Siempre seré parte de ti. Y cuando te vayas, esa parte de mí también muere. Fe, el sentir tu ausencia. No. La culminación del amor es el dolor. Y aún así amamos, a pesar de lo inevitable. Le abrimos nuestros corazones. Cuando la pira se extinga y juntes mis cenizas, arrójalas de lo más alto de los reinos. Tú harás esto por mí. El sufrimiento significa haber amado a pleno. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí, y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí, y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí, y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí, y vas a hallar los motivos para seguir viviendo en él. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí. Abre tu corazón al mundo como me lo abriste a mí. Puede mi algo así, ¿Qué sucede? Es hora. Te veré afuera, padre. Señor. Esperábamos volar hacia la batalla contigo una vez más, mi reina. Yo también, pero no como su reina, como hermanas. ¿Estás listo? Sí. Yo seré su general. Será un honor pelear a tu lado, mi general. Sí, hermano. Estaré a tu lado. ¿Y cuáles son tus órdenes? Vamos al templo. Oye, general Kratos. Tengo algo que te servirá antes de ir a la guerra. Hubiera sido una pena abandonarlo. ¿Viste a Sindri? Sí. No está en un buen lugar en este momento. Pero, ¿quién lo está? Lo siento, Lunda. Sé que tú y Brog... Solo dime que vas a atrapar a Odín. Dime que, cueste lo que cueste, no vas a dejar que este bastardo se escape. Él no. Así es. Y si en el proceso le haces unos cuantos agujeros más en lugares incómodos, estaré muy agradecida. Oh, ¿crees que es sensato irte sin abasto? General. Sí, señor. ¿General? ¿General? Sí, señor. Oye, mi... ¿General? ¿General? Vine a estas tierras para poder escapar de mi pasado. Para iniciar una nueva vida. Ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí. Ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza. Odín ya nos ha quitado demasiado. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. No importa el costo. Esto se termina. Ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema. Entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. No importa. No importa. No importa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es un comienzo ideal. Un momento. Ingrid, no tenemos tiempo. Lo sé. Solo espera. No, 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 no. ¿Y bien? Hay trabajo que hacer. Ustedes tres, síganlo. Atrévulos. Freya, tú conmigo. Cubran los flancos. A las máquinas de guerra. ¡Por aquí! ¡Avancen! ¡Adelante! La torre de Nifelzheim no se ve muy bien. Cuidado, hermano. Está cubierto de Pythros. Todavía hay tiempo. Tenemos tiempo. ¡No! Ángel Boda. ¿Sabía qué parecería? ¡Nos vemos luego! ¡Se entiende! ¿Cuál es el próximo plan, hermano? No tenemos otro plan. Nuestro objetivo sigue siendo las máquinas de guerra. Deberíamos ir hacia la falla que está detrás de la torre de Asgard. Sin el Fragnalo, que es la única oportunidad de atravesar el puro. La falla de Shrindsaur. Dijiste que solo Saurdhul sabría usarla. Esperemos que me equivocara. ¡Guarden a la izquierda! ¡Aquí viene! ¡Ten cuidado con la cola! Son máquinas de guerra. Las usamos para romper la falla y atacar la ciudad con nuestros aliados. Suena desesperado. Bien. La desesperación es nuestra ventaja. Hubiera preferido un gigante de fuego destruye reinos, pero supongo que desesperación es mejor que nada. Esa era... Lo era. La nueva reina Valkyria de Odin es que no. Creería que sí. Debemos apresurarnos. ¡Así viene de Zagatis! ¡Aquí viene de Zagatis! ¡Impresionante! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Los tenemos! ¡Desplaz de ti, hermano! ¡No! Por aquí. ¡Aquí! ¡Jormungandr! Una señal de bienvenida, pero no nos siguió desde Midgard. ¡Curioso! Al menos mantendrá ocupado a Thor. ¡No! ¡Maldición! ¡Adelante! Al menos ese ejército ya está muerto. ¡No estamos llegando a ninguna parte! ¡No os vayamos a regresar a Thor Hala tan rápido como los matamos! ¡Ahí van los refuerzos de Arzai! Nos estamos quedando sin ejércitos. Parece que los gigantes sí lo lograron. La serpiente lucía diferente. Él es diferente. Pero cuando estaba lejos, ah... No importa, nos vemos. El vínculo de los Einharjar con Valhalla. Mis hermanas y yo debemos romper. ¿Ves? No hay señal de los Enanos. Sindri no nos defraudará. Confiemos en él. Reúnan a todos los que puedan. Llegaremos a la torre de Svartalfheim. ¿Entonces cuál es el plan? ¿Cómo vamos a romper el muro sin el Ragnarok? Las máquinas de guerra. ¡Oh! Entonces estamos bastante desesperados, ¿eh? ¡Esperen! ¡Tu escudo, hermano! ¡Úsalo, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mere! ¡Los flecios de ellos nos darán su escudo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythross! ¡Suscríbete! ¡Lagón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los tenemos! ¡Defaz de ti! ¡Bendición! Se supone que Dracarum debería estar aquí. ¿Por qué no está aquí? ¡Allí es el pilar sobre el que está apoyando para el ser Edy! ¡Anderboda! ¡No! ¡Esa Valkyria nos siguió a través de la Grita del Reino! Tu amiga, ella podría... ¡Estará bien! ¡Tenemos cosas más importantes para preocuparnos! ¡Aún sí podemos romper el muro! Quizás es mejor así. ¿Mejor para quién? ¡Los enanos están aquí! ¡Así se hace, Sindri! ¡Oh! ¡Es solo Sindri! Lo sé, llegué tarde. ¿Dónde está tu ejército? No morirán más enanos por esto. ¡Sí, nosotros! ¡Ahórrate el discurso! Odín los obligó a construir esas máquinas de guerra. ¡Y estoy aquí para destruirlas! Antes de que las rompas, debemos enviarlas hacia la falla. Bueno, dejen que los enanos arreglen los errores de los gigantes. ¡Por el lado derecho! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de paitros! ¡Ya era hora de que apareciera! ¡No! No podrás usarnos. No, no quería esto. No. Cierra tu corazón. Cierra tu corazón. ¿Quiénes son? Midgardianos. Odín los acogió. No deberían estar aquí. No son soldados. Odín los puso en nuestro camino para morir. Es una guerra. Las guerras las ganan. Los dispuestos a sacrificarlo. Todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hijo, escucha atentamente. Siente su dolor porque tú eres así. Y nunca debes sacrificar eso, nunca, por nadie. Me equivoqué, Atreus. Me equivoqué. Abre tu corazón. Abre tu corazón a su sufrimiento. Ese es el deseo de tu madre. Y también el mío. Hoy. Hoy, hijo. Seremos mejores. Pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que ganaremos. ¡Dessie! ¡No nos matas antes! ¿Por qué te detuviste? Ragnarok está aquí. Finalmente tenemos a Odín donde... Detendremos a Odín. Pero no vinimos a sacrificar a inocentes. Romperemos el muro en la falla de Herimtú. ¿Con qué ejército? Atreus y yo bastaremos. Eso es suicidio. Puede ser. Pero moriremos buscando justicia. No venganza. ¿Esa arma puede abrir la falla? Solo hay una manera de averiguarlo. Ustedes tres. Pongan a esa gente a salvo donde puedan. Lo haremos. Freya y yo haremos lo posible. Por ralentizar al Ragnarok. Antes no el atondo. Ve a ver si entra en razón. Odín no escapará. Si lo hace, que alguien nos ayude. Lo sé. ¡Vari! ¡No! ¡No! ¡Protégelo! Ayudaré a los que están atrapados. Y te veré en la falla. ¡Ve! ¡Ve, Atreus! ¡Sendry, ten cuidado y quédate detrás de mí! Tú ten cuidado. Estoy aquí para pelear. Mira, puedo decir que... No, no puedes. Cállate y pelea. ¡Valhete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Quieres que te agradezca? ¡No! ¡Solo quiero! No me importa lo que quieras, esto no cambia nada Realmente me hiciste creer que no debíamos ser enemigos Truth, ¿estás bien? Pero mamá tenía razón sobre ti Eres un asesino igual que tu padre Y estás aquí para matarnos a todos ¡No! ¡Solo a Odín! ¡Sendry, no! ¡Es una amiga! ¡Los amigos no llevan el fin del mundo a la puerta del otro, Loki! Tienes razón, tienes razón Tomé malas decisiones Lo haces mucho, no sé si sea una defensa No es una defensa, quiero hacer lo correcto ¿Skildr está bien? ¿Lo viste? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odín está dispuesto a sacrificar a los Midgardianos Los puso a lo largo del muro para detenernos Sabiendo que no saben pelear Sus muertes solo sirven para demorarnos ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo se supone que te crea? Porque tiene razón Es quien es Odín Es quien siempre fue Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? Sacrificará a cualquiera que sea un problema frente a él Los Midgardianos Tu amigo Nuestra familia, quien sea Esperaba que tu padre lo enfrentara Pero ahora Debes ser tú Mamá, ¿qué estás diciendo? Truth Nunca dudé que te convertirías en la mejor Valkyria Que se haya visto en estos reinos Pero no para él ¿Entiendes? Pero nuestra familia Si no Odín Volveremos a ser una Una real Lo que hace está mal Lo que hace está mal Dijo que si Nos manteníamos firmes Estaríamos a salvo Dijo que se lo debíamos No le debes tu muerte No me digas Papá no permitirá que lleguen al abuelo Pues ve con ellos A ti te escuchará ¿Estás listo para buscar al resto de tu gente? Sí Te amo mamá También te amo Finalmente Dispárale 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 S better Termina Dispárale Salун Más 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 vuelta La Más 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 Bien hecho, hijo. Bien hecho. ¿Quién es la chica? Hola, Structor Totter. ¿Tor Totter? Es mi amiga. ¡Atención! ¡Luz! ¡Te leo bien! Mi papá me enseñó. ¿Esto está claro? Sí. Bueno, gracias. Lo siento, él... él no... Lo sé. ¡Izquierda! ¡Atención! ¡Ojetivo derribado! ¿Qué está pasando? Pensé que el Ragnarok debía ayudarnos. La criatura no está completa. Lo que queda está incompleto y no puede cumplir su propósito. ¡Espera! ¿Dónde fuiste, Indri? Ya hizo su parte. El resto nos corresponde. ¡Tienes unidad! ¡Tienes unidad! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de paesos! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¿Quieres algo de esto? ¡Esto! ¡Volvió! 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 ¡Guidado! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Liví! ¡Suscríbete! 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 ¡El gran alojamiento! ¡Allí debemos ir! ¡No quería escucharlo! ¡Podría no ser el poder de nuestros poderes! ¡Suscríbete! ¡Vuelve, Contormona! ¡Debes contener el Ragnarok! ¡Esta batalla es mío! ¡Suscríbete! Tan solo pudiera... Toma, Atreus, y a la máscara y no mires atrás. Mi hijo confía en ti. Yo confío en ti. ¡Déjate de ella! ¡Papá, espérate! ¡Estoy harto de ti y tu hijo! ¡Basta de juegos! ¡Y esta vez me permiten matarte! ¡No necesitamos hacer esto nosotros, sí! ¡Es lo que somos! ¿Ya está? ¡Puedo soportarlo! ¿Y tú? ¡Dora! El muchacho parece creer que has cambiado. ¡Pruébalo y detén esto! ¡Se acabó la conversación! ¡Lucha y muere! ¡Muere! ¡Eres lo que padre de todo hizo de ti! ¡Puedes elegir! ¡Todos ustedes morirán! ¡No será suficiente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Tor, piensa por ti mismo una vez! ¡Tu familia se está desmoronando! ¡Basta! ¡No! ¡Tú es como si me conocieras! ¡Atacas a mi hija! ¡No! ¡Yo no! ¿Traes esto a mi casa? ¿A mi familia? ¡No! ¡Si este es el fin! ¡Tú morirás primero! ¡Después, tu hijo! ¡Uno de nosotros muere hoy! ¡Aus! ¡No seré yo! ¡Tor! ¡Esto no es lo que tú darías! ¡Manten su nombre fuera de tu maldita boca! ¡Todo estaba bien antes de que Loki apareciera! ¡Casi me convence! ¡No! 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 ¡Se hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡No! 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 ¡Cierra la boca! ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Estás esperando! Tu hija. Mi hijo la llama, amiga. Si intentas lastimarla... No lo haría. ¿No sabes... lo que he hecho? ¡Sí! ¿Pero qué harás ahora? Nosotros... no cambiamos. ¡Somos... ¡Despertores! Ya basta. Ya basta. Por el bien de nuestros hijos... debemos ser mejores. ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¡No hables! ¡No pienses! Yo pienso... ¡Tú matas! ¡Es un maldito concepto simple! ¡Es un maldito concepto simple! No quería esto. No quería esto. quería... esto. Trude. Todo fue... su culpa. Nos hicieron esto... a nosotros. a nosotros. Parece que yo... debo hacer todo. ¿Tu propio hijo? ¿Tu nieta? ¿Por qué? ¡Rude estará bien! ¡La salveja! ¿Y Thor? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es tu culpa! ¡Lo pusiste en mi contra! ¡Los pusiste a todos en mi contra! ¿Tienes a mis tierras? ¿Tienes a mi familia en mi contra? ¡Tú empezaste esta pelea! ¡No, no, no! Todo esto empezó mucho antes de que aparecieras. ¡No eres nadie! ¡Una plaga! ¡Asesino de dioses! ¡Eso es lo que querías! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Now! ¡No! 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 ¡Solta! Entonces, ¿esto era todo lo que esperabas? ¿Tu plan realmente era mucho mejor que el mío? Espero que hayas conseguido lo que querías. Y no del todo. ¿Crees que eres el único que puede crear un hechizo de amarre? He pasado muchos largos inviernos pensando lo que te diría al verte dar tu último aliento. Pero ahora me doy cuenta de que solo hay una cosa que quiero que sepas. ¡Ya no me tienes bajo control! Esa es mi Frigg. Olvidé lo bien que te ves con alas. Ay, esposo. Siempre buscaste el conocimiento bueno. Ahora voy a enseñarte lo que significa perder todo. ¡Lo que amaste! ¡Arrodíllate ante tu reina! Siempre te amé. Lo sabes. ¡Nunca amaste a nadie! ¡Vamos! ¿Padre? ¿Freya? ¡Lo lograste, Loki! No, 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 no. No más peleas, no. Ya nada de eso importa. Este es tu momento, Loki. Groa intentó ocultarte de mí, pero este es tu destino. Campeón de los Jotnar. Solo puede usar la máscara. Solo él puede contemplar la verdad de la creación. Desplegar los secretos de la vida y la muerte. No más duda ni confusión. Naciste para esto. Ponte la máscara, Loki. Hazlo. Pregúntale. Esta es tu decisión, hijo. Confío en ti. ¡No! 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 ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué fue todo? ¿Cómo... ¿Eliges no ser nada? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Tres contra uno, eh! ¡No me olvides, hijo de perra! ¿Cómo me llamaste? ¡Esa es por Brock! ¡No! ¡Tus flechas! ¡No! 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 ¡Tres contra uno, eh! ¡Usa tus flechas! ¡Lo tengo! ¡No lo entiendes! ¡Rod! ¡No! 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 ¡Arruinaste todo! ¡Todo por lo que trabajé! ¡Todo por lo que maté! ¡Sólo quería respuestas! ¡No! 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 ¡Rod! 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 ¡Si tan solo hubieras cumplido tu rol! ¡Nada de esto hubiera pasado! ¡¿Para qué fue todo eso?! ¡Respóndeme, Loki! ¡¿Para qué fue todo eso?! ¡Suscríbete! 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 ¡Rod! ¡Suscríbete! 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 Era nuestra oportunidad, Loki. Podría haber conseguido respuestas, podría saber la verdad. ¡Me lo quitaste! ¡Podría haber mejorado todo! Podríamos haber mejorado los Nueve Reinos. Esto nunca se trató de los reinos o de mí. ¡Se trataba de ti! ¡Destruiste todo! ¡Mi hogar, mi familia, mi reino! ¡Tú hiciste eso! ¡Tus elecciones! ¡Mataste a tu propio hijo! No fue mi elección. No tenía opción. ¡Siempre hay una opción! Debes detenerte. Puedes elegir ser mejor. No, no puedo. Tengo que saber qué pasará. Nunca me detendré. ¿Por qué tenías que decir eso? Sofna. Opfra. Beso. Sofna. Ethan. Sofna. 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 ¿Qué hacemos con él? Yo te juré que nunca te robaría la elección entre la vida y la muerte. Te esperé tanto por este momento. Pero ahora que estoy aquí... No necesito esto para sentirme plena. Detuvimos su locura. Eso es todo lo que importa. Eso es lo que viene. ¿Por qué? No es todo lo que... El Ragnarok... Está aquí. ¡No! ¡No es todo lo que nos va a ver! No es todo lo que nos va a ver. ¡No es todo lo que nos va a ver! ¡No! ¿Necesitan salir? ¿Cómo? Cosas de gigante. Bien, síganme, ¡rápido! ¡Síganme! No. Debes irte. Freya, ya es hora. No tengas miedo. No importa lo que pase, estaré contigo. Pero tu camino es tuyo. Síguelo y terminarás justo donde debes estar. Mamá, ahí está. Despierta, Atreus. Despierta. Me alegra que hayas vuelto. Ah, hola. ¿Dónde está mi padre? Aquí, en la guarida, estará feliz de verte. Gracias, Herr. Mamá, basta. Estoy bien. psss Ñ ¡Truth! ¡Loki! Me alegro tanto de que ambos estén vivos. No tienen idea. Y... Lo siento. Thor... Estaba... Lo intentó... ¿Sabes? Siento... No haber podido hacer más. Sé que nada te reconfortará. Pero realmente espero que te tranquilices a ver que... Odín se fue. No hay ninguna duda. Loki... Fue un honor haber peleado junto a un gigante. Lo sabes. ¿Te quedarás aquí en Midgard? Solo un tiempo. Luego debo salir en busca de algo. Y ayudaré a Hildysbini a llevar al resto de los Asgardianos a Vanaheim. Para reconstruirla. Espero que sea un nuevo comienzo para ellos. ¿Y para ti? Oh... Y Truth... Espero que encuentres lo que estás buscando. Suerte. Nos vemos, Loki. Cuídate. Algunas de tus armas se dañaron en la batalla. Creo que están bien. Y no tenemos dos. Bueno, luego podemos... Hugin sobrevivió. Ven por él. Oh, si puedes llevar esta madera a la tienda de... ¿Es quien dio? ¡Loki! ¡Oye! Me alegra ver que la herida en tu cabeza no te hizo olvidarme. ¿Te lastimaste la cabeza? Todo era muy borroso. Quizás le pasó a alguien más. De todas formas, amigo, estoy... Estoy muy contento de verte. También me alegra verte. Parece que te mantienes ocupado. Ah... Solo me alegra ayudar a la gente. Estamos camino a tener sacos de dormir para todos. Y las lobas de tu amiga nos han ayudado con la casa. Deberíamos tener suficiente para alimentar a todos. ¿Todo bien? En serio. Y, oye, gracias por todo. No estaríamos aquí si no fuera por ti y tus amigos. Sí, claro. Yo... Yo solo desearía haber podido salvar a más gente. Loki. Lo hiciste bien. Gracias, Skilder. Cuídate, ¿sí? Oye, me conoces. ¿Alguien vio mantas adicionales por ahí? La nieve puede estar derritiéndose, pero igual hará mucho frío en este lugar. ¡Ahí está! Y uno para el chico. ¡Skild! Oye, oye. Skild. No estaríamos aquí de no ser por ti. Y por el sacrificio de Freyr. Es cierto. Intercambiábamos nuestras fábulas de Freyr. Sí, sí. ¿Dónde estaba...? Ah, cuando nos conocimos esperaba a un guerrero, un estratega, un líder nato. La leyenda se comió al hombre. Este hombre era muy diferente. Pero me terminó convenciendo. Era demasiado amable. Creo que también ayudó que era apuesto. Eso es cierto. Realmente cautivador. Bueno, ya basta. Lograrán hacer que me ponga a llorar de nuevo. Perdón. Debo buscar a mi padre. ¡Cuídate! Me da gusto verte despierto. Freya. Fue su elección. No podía quitarle eso. Nos salvó a todos. Nunca lo olvides. Me arrebataron la familia que pensé que tenía, uno por uno. Pero hay consuelo en la familia que elegí. Tu madre tenía razón, ¿sabes? Al final te adaptaste a ese arco. Eres un guerrero fantástico. Pero más que eso, tienes un buen corazón. Nada de lo que sufriste cambió eso. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te convertiste, Atreus. Gracias. Por todo. Debería buscar a mi padre. Deberías. Atreus. Vaya, que nos diste un susto antes. También me alegra verte, Mimir. Oye. Quiero agradecerte. Ah. ¿Qué esperabas del hombre vivo más inteligente de todos? No es solo porque eres el más inteligente. Me escuchaste. Me guiaste. Y bueno, eres... prácticamente otro papá para mí. Muchacho. No. Necesito que lo escuches. Te aprecio mucho. Ja. Yo también te quiero, hermanito. Nos vemos, Mimir. Me alegra verte aquí, Atreus. Y a mí, Hildes, vine. Escuché que vas a Sepana, mañana con seis. Es correcto. Y aquí abajo es agradable, ¿no? No hay ruidos fuertes. Estamos bien. Lo hiciste muy bien hoy, muchacho. Estoy muy orgullosa de ti. Quizás más tarde podamos ir por Dulce. De acuerdo. Es mi turno. ¿Quién es ese, eh? Sí, lo conocemos. Quizás un día de estos te sorprenda. Ya lo hiciste. Estabas en buenas manos. Gracias por salvarnos. Decidí que sería mejor que yo misma escribiera el final. Aún no le has dicho a tu padre, ¿verdad? ¿Decirle qué? Vamos. Las visiones de Gigante, ya lo vi. Lo entiendo. Cada parte de mí me dice que esto es lo que debo hacer. Pero... Solo... No sé cómo decirlo. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. A... A ambos. Yo... No quiero entrometerme. Esto también es para ti. Andreus. Me da gusto que estés bien. A mí también. A mí también. Así que... ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Qué? Antes de Ragnarok, prometiste terminarla si me quedaba dormido. Cuando la muerte llegó, preguntó por qué el viejo la había llamado. Ver a la muerte frente a él hizo que el viejo reconsiderara su petición. Después de un momento, le pidió a la muerte que lo ayudara a colocar los troncos en su espalda para que pudiera continuar su camino. No estaba listo para morir. Deseaba seguir viviendo. Hay mucho humo allá afuera. Parece que cuando Asgard se desplomó, cayeron pedazos por todos los reinos. Puede que todavía haya a Inharjar cerca de ellos, pero... no te traje para que vieras eso. No. ¿Madre? ¿Madre? Mi santuario en Jotunkai lo destruyó. Para ocultar nuestro destino. Hay mucho que hacer. Ella fue contra su propia gente. Nuestra gente. Para protegerte. No todo se abre. Lo siento. Padre, yo... necesito hablar contigo sobre algo. Hay otros gigantes allá afuera. Y... tengo que encontrarlos. Creo que sé dónde buscar, pero... son... mi responsabilidad. Necesito hacer esto solo. No, no quiero hacerlo solo, pero... debo hacerlo. Es difícil explicar. Te da miedo. Sí. Es por eso... que debes hacerlo. ¿Cómo me enseñaste? Sí. Sobrevivimos hoy gracias a tus decisiones. En quién confiar. A quién llamar amigo. Hijo. ¿Estás listo? Recuerda. Nuestra promesa. Loki irá. Loki irá. Atreus. Atreus se queda. Cuidado a todos. Cuidado a todos. ¿Y? ¿Cuídado a todo esto? ¿Cuídado a todos? Gracias por ver el video 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 ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino ¿Qué nunca había imaginado? ¿Y ahora qué? Hay mucho que hacer Mucho que reconstruir ¿Vienes? Sí Lo haremos Juntos Música ¿Qué hay en Svartalb? Todavía tenemos asuntos pendientes aquí. Ayudé a construir algunas plataformas mineras a lo largo de la bahía. Parte de mi intento pacífico de hacer que los enanos nos obedecieran. ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué más? Los espíritus perdidos de las Islas Alberic todavía no están en paz. ¿Algo más? Aún hay que encontrar el martillo perdido de Durlin. Ve tú adelante. Oye, Kratos. Kratos. ¿Qué sucede? Ah, no, no, nada. Es que... No sé si te enteraste, pero... Nos vamos a despedir de Broken Svartalfheim. ¿Un funeral? Sí. Nos reuniremos en la taberna de Raphne y de Velir. Ahí estaré. Ahí están, hermano. Oh, vamos. Seguro estarán juntos. Es su hermano. Esperemos. La pérdida puede afectar al hombre. Viniste. Podemos comenzar. Cuidado. Gracias. Ah. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?